Ey, bueno, real, atrapa que desdondecieron los cocos en la hueca, mera represión policial La policía no deja de chingar, ya ni un porro me puedo confumar Porque yo te traje, no estarás, y poniendo chulés, queriendo golpear Y poniendo chulés, queriendo cantar, ay, ay, ay Ya ni en la calle tranquilo puedo yo estar, porque ellos allí también estarán Pa' que despedirá, muerta, nunca abusarán, pa' que despedirá, muerta, nunca abusarán, ay, ay, ay La policía no deja de chingar, ya ni un porro me puedo confumar Porque yo te traje, no estarán, y poniendo chulés, queriendo golpear Y poniendo chulés, queriendo chifiar, ay, ay, ay